Anagrama, diagnóstico y estudios, efímero en el beat Sin tiempo, en contratiempo, estoy a tiempo para hacer lo que quiero Selecto en el olipo de los pensamientos, psicóticos deseos de mis putos fragmentos Alcoholizado de veneno, esparcido de cenotos, música adictiva para corazones inquertos Converso en los pecados de los cuerpos inversos, inmerso en la etología del megaverso Convierto las ocas en putos perversos Dialecto agudo en efímeros pensamientos, igual el paralelo sigue siendo el multiverso Caníbal hasta los huesos, deleitando el paladar de los agujeros del ruedo Somos eternos, así que quédatelo de recuerdo Es un efecto visual, anormal, esto es un sismo Sigilos para encontrar el estilo peligroso, contagioso, sentir del beat Yo tengo hambre, mi mente un encambre de abejas asesinan las vecinas Dice, súbale el volumen, se consumen los cigarros Y hago ardiente, fan caliente, esencia independiente Pobre, ya doy la vida, también por el sexo y la bebida Es cierto, en cierto lugar, donde me encuentro Farleando en mi casa o en el centro, es epicentro de mi alma Veo el alba, haciendo todo en la cama Buscando el rap, el placer y también la calma Soy un MCC, maestro de ceremonia Listo para conquistar la colonia Aprende este consejo con Enciende los oídos O estás triste en el mundo, solo estás distraído Sin tiempo, en contratiempo Estoy a tiempo para hacer lo que quiero Tiempo, poco el que nos queda Jugando a la ruleta como un toque de queda Me pones a prueba, luchar contra mi mismo Es el mismo abismo, es lo que tú quieras Y de igual manera, sigo siendo el MC Que atraviesa las fronteras Con rimas y palabras, algo callequeras Esas que te excitan como el sexo a la ramera Una estrofa, un verso, que te eleva al universo Algo muy exterso como el pensamiento Del borracho que está loco y perverso Sigo siendo el instrumento de sonidos elevados Esos que demuestran sentidos alterados Soy un loco endemoniado, perdido en este mundo El rap en mi instrumento me apartó del sufrimiento Rimas para el tiempo, la función del alma Y del espíritu Y del espíritu Con la participación es del arte Son Gana Magi Lina Son Can Y el vocablo Colombia Chau 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 ¡Gracias!